No va a querer volar y despegar al cielo Me inspiro con recuerdos, me imaginaba con velo Por la pastilla, por la noche sirven de consuelo Voy a moverme todo mi amor, pero no de celo Escucho velo, los sentimientos paralelo Paso de burk y te creí, juro desvelo Yo quería verte bailar alguna noche de ballet Abrazarte por la espalda y en mi vaya amanecer Mani, mando pago y son de niña, no quiso saber Mami, ¿por qué dueles tanto? Dime si vas a volver Aprendí con esta vida, siempre a la mala crecer El que es pago tiene hambre, pues siempre va a comer Te extraño siempre, dame otra vida Y bésame lloviendo borrachos en la avenida Que voy en una vuelta eterna, no encuentro salida Que voy con mi curita para taparte la herida Que herida, que loca vida, bye bye mi vida Voy a manejar tu esencia perdido en una bebida A veces llegan los martes y si pudiera dejarte Entierro nuestros recuerdos en otra parte Supongo que hablo de Marte donde nadie va a encontrarte Porque si te veo con otro pienso me rompería en partes El corazón de un pueblo está esperando que me marque Yo le digo que estás sola, ya somos punto y aparte Vivir con este sufrimiento Me duele tanto tu adiós y ahora vivo de recuerdos Tú eras la luz de mi oscuridad A estar sin ti, me tendré que acostumbrar Te voy a extrañar, te voy a extrañar Y te busqué y hasta me perdí pero no te encontré No perderé la fe si que algún día te volveré a ver Tomando tequila y viendo las fotografías del ayer Te extraño en las noches y extraño tus besos al amanecer El tiempo pasa rápido, la vida se termina Borracho en la cabina, lágrimas de esquina El humo y el alcohol se convierten en medicina En la calle se necesita el respeto y disciplina Y acá en mi nuevo la curva de tu cuerpo Como quisiera poder regresar el tiempo Tal vez fallé pero aquí nadie es perfecto La vida no es igual, si a mi lado yo no te tengo Como la vida sin muerte Como la calle sin gente Como el diario sin estrella me siento Si tú no estás aquí presente no puedo No encuentro la manera de sacarte De mi corazón como una espina te clavaste Ya te busqué, te busqué por todas partes Y todavía no he podido encontrarte Ya no puedo vivir con este sufrimiento Me duele tanto tu adiós Y ahora vivo de recuerdos Tú eras la luz de mi oscuridad A estar sin ti Me tendré que acostumbrar Te voy a extrañar Tú eras la luz Y te busqué y hasta me perdí Pero no te encontré No perderé la fe Sé que algún día te volveré a ver Tomando tequila y viendo las fotografías del ayer Te extraño en las noches Y extraño tus besos al amanecer Es de Brian Elinso ¡Suscríbete al canal!